Hola, mi nombre es José Luis Pozo, soy el actual director del Centro de Rehabilitación para Ciegos Manuela Galdarillas. Estamos celebrando un aniversario, más una conmemoración de nuestra ley, el martes 27 de enero. A partir de las 9 de la mañana vamos a enfatizar lo que es la ley del 22 de enero de 1957 y su decreto reglamentario, la 08083, que crea el Instituto Boliviano de la Ceguera. Y es a partir de esta ley donde vienen los diferentes proyectos enmarcados para mejorar la calidad, la condición de vida de todas las personas ciegas en todo el territorio nacional. Y con la finalidad de socializar que las personas con discapacidad visual tenemos una ley que nos ampara, las cuales a partir de esta ley se brindan espacios, oportunidades de rehabilitación, incluso de formación profesional, de integración laboral de las personas con discapacidad visual en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en su integración con la sociedad? Uno de los problemas con los que nosotros más lidiamos es la falta de oportunidades, justamente es esto lo que mencionabas, que ya está enmarcado incluso en la Constitución Política del Estado, donde hace mención en el artículo 70-71 que todas las instituciones públicas y privadas deberían contar por lo menos con el 4% de su personal, de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, muchas veces esto no se cumple con lo que es el sector de la discapacidad visual. Sí hay oportunidades, se brindan espacios, oportunidades para personas con otro tipo de discapacidad, puede ser auditiva o quizás física, pero para la discapacidad visual es un poco más complejo poder encontrar los espacios. Esa es mayormente nuestra lucha, ¿no? Encontrar espacios para que nuestras personas, nuestra gente que tiene discapacidad visual pueda ser integrado laboralmente. Esta fue una producción de La Pública.